Estamos viviendo en lo más del Mirador 2, estoy pidiéndole a las autoridades de obra sanitaria, he recorrido ingenieros, he recorrido obras y servicios viales, nadie me da una respuesta, se me inundó mi casa, perdí la mitad de todo lo que tengo y no quiero estar viviendo así. No es solamente por mí, somos 4 o 5 familias que estamos muy perjudicadas. No tenemos plaza como la gente, estamos llenos de yuyos, estamos viviendo mal. Yo perdí todo, lamentablemente no quiero que a los otros vecinos le pasen lo mismo. ¿Cuál es el sector de Lomas 2 afectado? Celia Torrá, Quinquela Martín, por Quinquela, entre Longo y Celia Torrás. ¿Qué dicen los vecinos? Los vecinos están tristes porque te imaginas que yo hace 29 años que vivo acá, he hecho todo lo que me ha podido. Yo pido una solución al señor Intendente, de parte de ustedes puede recibir mi teléfono y la gente que quiera llamar que llame, mi teléfono es 154, 194, 180 y para lo que quieran tenemos que trabajar en conjunto.